gracias a nuestro dios gracias a nuestro dios estamos aquí ya transmitiendo el programa de esta hora gracias a dios porque nos ha bendecido nos ha acompañado hasta este momento bueno espero de que esté disfrutando de un día bendito de bendiciones en este sagrado día y poder crecer en el señor si usted no se propone crecer en el señor nada nada lo va a hacer así que usted y yo tenemos que elegir tener un crecimiento con el señor vamos a ver dos tres eventos que están pasando ahorita en el mundo y vamos a ver que el señor tiene que decirnos con respecto a estos detalles leo en el libro eventos de los últimos días en la página eventos de los últimos días página 17 y dice así no estamos ahora en condiciones de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro pero si sabemos que este es un tiempo cuando debemos velar y orar porque el gran día del señor está cerca sigue la inspiración dice que con exactitud no podemos decir todo y exactamente exactamente cómo las escenas se desarrollarán en este tiempo en el tiempo del fin pero lo que sí debemos de hacer es velar y orar porque el gran día del señor está cerca así que oro de que usted y yo podamos entender que aunque no podemos decir todo con exactitud podemos orar y velar podemos prepararnos podemos depender del señor y ir entendiendo paso a paso esos detalles que hasta ahora no hemos entendido pero en su momento el señor nos ayudará a entender así que espero de que usted y yo tomemos muy en serio estos consejos inspirados estas palabras que nos están amonestando hay mucha gente que quiere entender todo perfectamente y no lo entiende porque porque dice la inspiración que no vamos a entender todo en un momento así que no estamos ahora en condiciones de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro pero si sabemos que este es un tiempo cuando debemos velar y orar en la misma página dice hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de dios pero no hemos de mantener eso constantemente delante de nuestros delante de nosotros o nuestros manejándonos de tal manera que pasen por un tiempo de angustia de antemano o sea que hay gente que se crea su propio tiempo de angustia de antemano entonces mientras si vienen cosas mientras si se van a desarrollar eventos mientras si van a ocurrir asuntos dios quiere que nosotros podamos entender de que las cosas van a ir pasando conforme él lo ha descrito nuestro deber es ir comprendiendo su voluntad preparándonos y cuando llegue pues que llegue pero nos encuentre preparados preparados con esto en mente hermanos aquellos que puedan arrodillarse vamos a orar querido dios gracias señor por habernos acompañado hasta este mediodía del del santo día gracias por las bendiciones ya recibidas padre pido padre que bendigas esta transmisión bendigas este estudio y que tu pueblo nosotros podamos crecer en tu gracia podamos entender tu voluntad señor ven señor e instruyenos te oro te ruego te suplico dice que podemos velar y orar y eso queremos hacer en el nombre de cristo jesús amén muy bien han estado ocurriendo algunos eventos a nivel mundial que están llamando la atención de hecho el tema de hoy se titula lo que dios ha dicho sobre siria en el tiempo del fin como ustedes notarán a través de de las noticias a través de lo que oímos los noticieros los periódicos la información está a mano donde claramente hemos visto que grandes eventos se están desarrollando alrededor de siria así que ojalá de que nosotros tengamos nuestra mente tengamos nuestros ojos abiertos a estos eventos ustedes saben que a nosotros nos fascina estudiar profecía y no tanto porque nos fascine y solamente porque nos guste a nosotros sino porque es una de las maneras de poder entender lo que está pasando ojalá que nosotros podamos abrir los ojos quiero leerles un poquito sobre lo que han dicho las noticias sobre siria miren esto esto lo dice un periódico llamado el país rusia confirma que tiene asesores militares en siria desde el 2011 ustedes oyeron verdad la historia sobre un niño que naufragó y fue hallado muerto en la playa en una de las playas allá en europa pues miren esto comenta lo siguiente esta noticia del niño llamó la atención del mundo rusia involucrado y la historia del niño o esta familia dice si las manos de mis dos niños escaparon de las mías el niño de tres años y su hermano también muerto en el naufragio procedían de cobane como puedes ayudar tú a los refugiados sirios un niño es el mundo entero sobrevivió a las bombas y a la guerra pero no al mar ni a las barreras geográficas ilegales que separan un oriente próximo en llamas de europa el niño sirio cuya fotografía se ha convertido en el símbolo del drama de los refugiados con su diminuta camiseta roja y su pantalón azul tendido sin vida en la turística playa turca de ali oca burnu lamiéndole la cara las mismas olas del mar que lo mataron ha sido identificado como aylan kurdi solo tenía tres años su familia había intentado pedir asilo en canadá y esto ha estado llamando la atención del mundo ha estado llamando la atención del mundo lo que está pasando en europa el enfoque pareciera ser con siria la pregunta es ¿por qué siria ha venido llamando la atención desde el 2010 2011 2013 2014 y miren ahora pareciera ser el centro de atención cnn dice siria estados unidos advierte a rusia sobre presencia militar en siria estados unidos ha detectado la acumulación de tropas militares rusas en siria algo que podría hacer escalar el sangriento conflicto subrayen eso el sangriento conflicto que ha envuelto al país desde hace más de cuatro años exactamente 2010 2011 para acá y esto no va a parar queridos hermanos porque hablando de siria el noticiero bbc el mundo dice algo como esto por ejemplo recientemente el presidente barack obama ofreció abrir asilo a una mayor cantidad dice el anuncio de que alemania recibirá este año a 80 mil refugiados en medio de la severa crisis migratoria deriva del conflicto en siria agudizó los cuestionamientos hacia la postura de eeuu algunos aseguran que washington ha sido lento en responder a la crisis que desde el 2014 ha desplazado a más de cuatro millones de personas haciendo de siria el país del mundo del que han salido el mayor número de refugiados en los últimos años este jueves la casa blanca dijo que el presidente ordenó aumentar el número de ciudadanos sirios que reciben asilo en eeuu como ustedes ya oyen pero yo estoy leyendo solamente estas notas queridos hermanos para recalcar que hay un problema en siria ahora hace años nosotros tratamos un estudio que se tituló a siria perdón se tituló y se titula siria en profecía no a siria sino siria en profecía un poquito antes de que empezara la guerra y lo hablamos durante el comienzo de la guerra en siria ahora viene a llamar la atención porque la gente está saliendo como loca la gente está buscando refugio en cualquier parte del mundo menos en siria por la matazón que hay leo lo siguiente los países que verdaderamente cargan con el peso de la migración siria él el presidente obama ha informado que a su equipo que quisiera que se acepte al menos 10.000 refugiados el próximo año fiscal explicó el portavoz presidencial el anuncio se produce en medio de la presión internacional y las críticas internas a la casa blanca la que algunos consideran responsable del deterioro del deterioro de la situación política y militar en medio oriente por no intervenir a favor de los grupos enfrentados al presidente bachar alzaf interesante en respuesta a esas críticas la casa blanca había destacado en días previos que el país es el principal donante de ayuda humanitaria en la crisis siria con una transferencia de fondos superiores a los 4 millones para ayudar a las labores de asistencia en organizaciones en organizaciones multinacionales solamente hermanos para que tengan una idea de lo que está pasando de lo que está pasando en siria ahora ahora además del niño que estaba muerto a playas en las playas de turquía que más le ha llamado la atención a usted de siria en siria hay una guerra hay una guerra ya le llamaron la guerra civil entre ellos se andan matando matando, matando, matando matando quiero leerles esto que está en wikipedia guerra civil de siria fecha 15 de marzo del 2011 4 años, 5 meses, 28 días siria para que tenga usted una idea hace fronteras con turquía el líbano e israel ahora esto es bien importante hace fronteras con quien con turquía, líbano e israel según la información aquí tiene un gobierno autoritario y represivo hay corrupción gubernamental y favoritismo en privatizaciones reivindicaciones de dignidad y democracia violencia en la reprensión de manifestaciones según el gobierno intereses extranjeros injerencia extranjera y de grupos terroristas efecto dominó de la primavera árabe y esto la mayoría no creo que lo entendió pero este efecto dominó de la primavera árabe es la que hemos venido hablando sobre la revolución árabe vaya a nuestra página la verdad profética y busque todos los temas que hemos hablado sobre palestina, gaza, israel egipto siria ahí están todos esos temas una tercera guerra mundial busque, escuche, escuche esos temas porque todo esto que estamos viviendo hoy con siria es efecto dominó de la primavera árabe resultado está en desarrollo crisis humanitaria con miles de muertos y millones de refugiados quiero que graben esto y subrayen ciudades gravemente dañadas y parcialmente destruidas ahorita va a entender ustedes terrorismo islamista interesante todo en un país como siria la guerra civil en siria es un conflicto bélico que se da en la actualidad en dicho país y que enfrenta al gobierno junto a las fuerzas armadas de siria con diversos grupos rebeldes de la oposición que buscan derrocar al gobierno y en particular sacar del poder al presidente Bashar al-Shad la oposición sostiene que el gobierno es violento sanguinario y corrupto y que el pueblo sirio se ha levantado en contra de él el gobierno en cambio asegura que el conflicto no es una guerra civil del pueblo contra el presidente sino una guerra del estado de siria contra el terrorismo apoyado este por naciones naciones occidentales y en especial por estados unidos por razones geopolíticas esto es tremendo lo vuelvo a leer lo estoy leyendo de wikipedia el gobierno en cambio asegura que el conflicto no es una guerra civil del pueblo contra el presidente sino una guerra del estado de siria contra el terrorismo ahora yo sé que muchos de ustedes tal vez por primera vez me están escuchando o muchos ya saben como doy los estudios esto que les estoy leyendo se los estoy leyendo porque les voy a demostrar en la profecía que dios lo ha dicho y todo lo que está cumpliendo se está cumpliendo porque dios lo dijo y porque dios lo quiere ay hermano pero dios quiere que mueran hermano que pasó en el diluvio que pasó en el año 70 después de jesucristo que pasó allá en judá en los años de nabucodonosor así que cuando un pueblo o un individuo se revela contra dios dios trae desastres dios los permite y si es su voluntad él los genera pero que hay un problema grande este problema está llamando la atención de todo el mundo desde el 2011 pero si se dan cuenta lo han tratado de ignorar de ignorar de ignorar y aquí está una vez más llamando la atención del mundo el gobierno en cambio asegura que el conflicto no es una guerra civil del pueblo contra el presidente sino una guerra del estado sirio contra el terrorismo apoyado este por naciones occidentales y especialmente estados unidos por razones geopolíticas esto es terrible quien está apoyando al terrorismo quien está apoyando a estas fuerzas en contra del gobierno sirio y miren queridos hermanos esto es interesante uno no debe de meterse en política ni es mi intención meterme en política pero por ejemplo muchos se han preguntado ¿por qué en México no quitan a estos presidentes corruptos que hay? ¿simple? ¿por qué en Guatemala si lo quitaron? todo depende de los intereses pero corrupto o no corrupto ¿qué dice Dios sobre esto? no podemos tampoco ignorar que en el pueblo de Israel antiguo habían buenos presidentes y habían malos presidentes habían presidentes fieles y habían presidentes reyes corruptos así que esta es una historia que se repite y repite y repite y repite pero es interesante como uno puede por un lado estar a favor de gobiernos que están en contra del terrorismo y es interesante ver en otros gobiernos como se está a favor del terrorismo que está en contra de los gobiernos ustedes creen que fue casualidad que quitaran al presidente Otto Pérez en Guatemala nada de casualidad todo programado todo programado o como lo dijo Roberta Menchú mi paisana dijo no, no, no aquí no hemos quitado a un presidente aquí hemos comenzado en Guatemala una nueva era este conflicto en Siria es un conflicto que en realidad entre más permanezca el conflicto le conviene al pueblo de Dios ¿por qué? porque ir quitando gobiernos como Siria y otros en el mundo básicamente es facilitar el nuevo orden mundial la única razón porque ahí sigue habiendo conflicto tras conflicto como lo hay en Venezuela es porque estos gobiernos todavía no tienden no doblan las manitos para la globalización para un nuevo orden mundial hermanos todo depende de qué punto lo quiera ver usted pero cuando lo vemos del punto que lo pone Dios wow tremendo ahora esta crisis o conflicto o guerra civil va a permanecer hasta que Dios lo permita y vamos a ver lo que Dios dice leo un poquito más aquí lo que dije lo dije básicamente como una reflexión a lo que está ocurriendo en el mundo y en uno de estos días les voy a comentar un poquito sobre lo que está haciendo el Papa aunque el Papa no es el actor principal cumplió un papel en todos estos eventos que bonito es verdad ofrecer la mano para ayudar y por el otro lado crear la crisis como un ser humano o seres humanos o gobiernos o individuos o instituciones por un lado creen crean una crisis y por el otro tienden la mano para la ayuda increíble ah pero claro eso no lo vemos solo vemos una esquina vemos un lado no vemos todo el cuadro el pueblo de Dios debe ver todo el cuadro y lo que debemos de ver aquí es Dios dirigiendo y no los intereses de uno y el otro porque al final mientras a uno le convenga mata al otro por eso aquí dice hermanos dice el gobierno en cambio asegura que el conflicto hablando de Siria no es una guerra civil del pueblo contra el presidente sino una guerra del estado de Siria contra el terrorismo apoyado este hablando del terrorismo por naciones occidentales que son las nuestras y en especial por Estados Unidos esto está en Wikipedia esto no lo puse yo por razones geopolíticas se ha hablado de una guerra subsidiaria dada la naturaleza de la implicación extranjera en ambos bandos la república ahora noten esto hermanos se ha hablado de una guerra subsidiaria dada la naturaleza de la implicación de extranjera en ambos bandos así que de ambos bandos tanto del gobierno sirio perdonen perdonen discúlpenme tanto el gobierno sirio como el terrorismo que está allí en conflicto son apoyados por intereses extranjeros la república islámica de Irán y el movimiento libanés esbola respaldan al gobierno de al Assad de al Assad mientras que los estados árabes del golfo como Qatar y Arabia Saudi apoyan a la oposición o sea el terrorismo el conflicto es asimétrico y hay enfrentamientos menores y constantes en muchos pueblos y ciudades por todo el país en un principio el conflicto estuvo influenciado por las revoluciones de la primavera árabe ven en un conflicto como empezó todo por las revoluciones árabes que exigían profundos cambios en los gobiernos de gran parte de los países árabes como en Túnez Egipto Libia y Bahrein la crisis comenzó a inicio del 2011 cuando parte de los sirios se alzaron en una serie de protestas contra del gobierno los manifestantes reclamaban más libertades y plena democracia así como también un mayor respeto de los derechos humanos ¿de dónde viene el concepto democrático? ¿de dónde viene el concepto de derechos humanos? cada vez que usted escucha a un pueblo protestando por eso hermanos alguien fue y puso la vacuna alguien fue y puso la idea alguien fue y movió pero lo que nos interesa aquí es ¿qué dice la Biblia de esto? concluyo el gobierno de Bazar al-Assad y su padre Afez antes de él estuvo en el poder por más de 30 años naciones que apoyan al gobierno sirio como Rusia argumentan que la verdadera finalidad del conflicto es el dominio occidental sobre el país ya que naciones como Estados Unidos apoyan de manera económica a los grupos rebeldes quiere revisarlo esto no lo dijo Miguel Martín esto lo dice la información pública como Wikipedia puede usted considerarlo así que esto es lo que nos dice la palabra quiero llevarlos a la Biblia donde antiguamente apareció un par de veces Siria Siria aparece un par de veces en la Biblia por ejemplo uno de los primeros lugares donde encontramos mencionado a Siria es allá en el caso de Balaam interesantemente dice que Balaam tenía que ver con Siria dice así porque no os recibieron con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto y porque alquiló contra ti para maldecirte a Balaam hijo de Beor de Petor de Mesopotamia de Siria así que de donde tenía la descendencia Balaam hijo de Beor de Petor de Mesopotamia de Siria así que desde allá en la antigüedad encontramos encontramos aquí a alguien como descendiente de Siria maldiciendo al pueblo de Dios sé que Dios tiene cuentas pendientes con esta nación podemos ver otra vez Siria aparece allá en jueces capítulo 3 versos 9 y 10 entonces los israelitas clamaron al Señor el pueblo de Dios quien levantó un libertador a Otoniel hijo de Senaz hermano menor de Caleb que los libró el espíritu del eterno vino sobre él y juzgó a Israel salió a donde salió a la guerra y el eterno entregó en su mano a Cusán Rizatain rey de Siria y prevaleció contra Cusán Rizatain vemos aquí otra vez involucrado Siria con el pueblo de Dios interesante así que lo que está pasando hoy con Siria a nivel mundial tiene un interés divino tiene una relación con el pueblo y el sellamiento en el tiempo del fin tiene una grande relación con el cumplimiento de las profecías que tienen que ver con el evangelio con el fuerte pregón con el sellamiento con los 144.000 interesante jueces capítulo 10 versículo 6 pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del señor y que pasó y sirvieron a los baales y a Astarot dioses de Siria así que es una nación pagana de Sidón de Moab y de Amón y de los filisteos y dejaron de servir al eterno así que gracias a los dioses de Siria y del resto de naciones paganas que pasó con el pueblo israel se pervirtieron así que el señor tiene cuentas pendientes con este país según de Samuel capítulo 3 versículos 26 y salió Joab de hablar con David y envió mensajeros tras Abner que lo hicieron volver desde el pozo de Siria sin que David lo supiera ¿a dónde se fue a esconder Abner? al territorio de Siria mis hermanos lo que yo quiero mostrarles aquí es que Siria siempre ha tenido un papel que ver en la historia del pueblo de Dios leo en el libro primera de Reyes capítulo 20 versículos 19 al 23 salieron pues de la ciudad los siervos jóvenes de los príncipes de las provincias y en pos de ellos el ejército y cada uno mató al que venía contra él y así huyeron ¿quiénes? los sirios y los de Israel los siguieron y el rey de Siria Ben-Hadad escapó en un caballo con alguna gente de caballería el rey de Israel salió e hirió a la gente de a caballo y a los carros y deshizo a los sirios con gran estrago vino entonces el profeta al rey de Israel y le dijo ve fortalécete y considera lo que has de hacer porque pasado el año el rey de Siria vendrá contra ti entonces aquí no solamente vemos como Siria era derrocado y destruido sino como también Dios profetizó que Siria vendría contra el pueblo de Israel los siervos los siervos del rey de Siria le dijeron sus dioses son dioses de los montes por eso nos han vencido pero si peleamos con ellos en la llanura se verá si no los venceremos así que el conflicto los eventos que involucraron a Siria en el pasado involucraron al pueblo de Dios involucraron a Dios involucraron los planes de Dios y de manera claro mis queridos hermanos vemos aquí de que parte del proyecto de salvación parte del evangelio aunque suena raro en estos temas como los estamos tratando Siria tuvo un papel importante Siria tiene un papel importante como ve usted está subrayando está tomando notas yo espero que lo esté haciendo por su propio bien luego tenemos recientemente en la escuela sabática tocamos el tema de Naaman y quien era él era un general un general de que país de Siria así que tenemos ejemplos donde Siria se portó mal con el pueblo de Israel donde alguien de Siria vino y maldijo al pueblo de Israel donde Dios trajo a juicio a Siria y también tenemos grandes testimonios donde Dios mostró misericordia a Siria aquí en el libro de segunda de reyes capítulo 5 versículos 1 al 2 Naaman general del ejército del rey de Siria era gran varón ante su señor en alta estima porque por medio de él el eterno había salvado o había dado salvación a Siria este Naaman era valeroso en extremo pero leproso de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha que estaba sirviendo a la esposa de Naaman mis hermanos como hemos estudiado Dios tenía en grande estima a este gran hombre de Siria así que en Siria no solamente hay malos también hay buenos pero todos estos conflictos todas estas revoluciones todas estas vueltas confusas que estamos viendo en la Asiria moderna es porque Dios tiene un plan y lamento decirles por hoy solamente vamos a ver una una profecía chiquita sobre lo que Dios tiene planeado es entonces importante mis hermanos que nosotros nos preguntemos es importante que nosotros nos preguntemos cuál es cuál es el objetivo de lo que está pasando ahora lamentablemente todas las profecías que existen sobre Siria son negativas no son positivas así que ojalá que nosotros entendamos que todo lo que ha pasado todo lo que está pasando tiene un plan de Dios y esto es lo interesante de que muchas veces nosotros no tomamos en serio esto usted sabe cuál es la capital de Siria correcto Damascus Damascus ¿cuál es la capital de Siria hermanos? repita conmigo Damasco ¿y por qué es importante saber esto? porque es importante entender el papel que ocupa la capital mire lo que dice en el libro de Amos capítulo 1 palabra de Dios Amos capítulo 1 el título del capítulo 1 es juicio de Dios contra Damasco básicamente es juicio de Dios contra Siria interesante muy bien estoy leyendo en el versículo 2 al 5 y dijo Jehová bramará desde Sion o sea que Dios tiene un plan de bramar de alzar su voz y dará su voz desde Jerusalén esto tiene que ver con Israel con Palestina Dios va a dar a conocer algo grande en el mundo y las estancias de los pastores se enlutarán porque se secará la cumbre del carmel ustedes saben que cuando hablamos del carmelo hablamos de Elías cuando hablamos de Elías hablamos de Balaam cuando hablamos de ambos hablamos de un conflicto espiritual y Dios dice que él va a dar a conocer su voz desde Sion desde Jerusalén Dios dice que viene un tiempo donde el monte carmelo se va a secar simbólico de su mensaje de la verdad presente del mensaje del tiempo del fin no va a estar para siempre y esto que tiene que ver con Siria bueno sigamos leyendo versículo 3 alrededor de ese tiempo dice así ha dicho Jehová por tres pecados de Damasco ¿quién es Damasco? la capital de Siria ¿cuántos pecados? tres porque así ha dicho Jehová por tres pecados de Siria de Damasco y por el cuarto si no sirvieron tres y por el cuarto no desviaré su castigo ¿qué es lo que Dios profetizó de Damasco de Siria en el tiempo del fin? castigo hermanos todo esto que está pasando es castigo la única razón y aquí es donde yo yo me vuelvo no sé ahí es donde mucha gente no quiere saber de mí porque me ve mal me ve no sé piensan que yo no tengo alma no tengo corazón no tengo amor pero es que yo no puedo contradecir lo que Dios dice aquí dice que Dios va a castigar a Siria la Siria de hoy es un castigo de Dios y todavía no se ha visto lo que vendrá recuerdan ustedes cuando empezó la revolución árabe todo el asunto era de que el pueblo quería como leíamos democracia libertad un cambio un cambio en el en el gobierno en los empleos en el dinero etcétera etcétera más tarde vino la acusación que el gobierno estaba usando armamento químico contra su propio pueblo primero quisieron derrocar al gobierno por medio de la revolución y no pudieron luego se inventaron y si fue cierto pues cierto fue de que se usó armamento químico bombas químicas recuerden ustedes y ahora miren con que han salido cierto o falso con un éxodo alocado de Sirios buscando refugio en el mundo y ustedes creen que eso acaba de empezar a pasar no mis hermanos esto viene pasando desde hace años ah pero como ahora sirve a nuestros intereses les están dando publicidad pero saben quien está detrás de esto Dios Dios quiere que el mundo vea lo que está pasando en Siria porque está profetizado que Dios tiene un castigo lamento que está muriendo gente lamento la muerte a través de la guerra lamento la muerte de este niño y parte de su familia lo lamento lo siento pero al mismo momento tengo que decir bueno me dedico al sentimentalismo como todo el mundo ay el niño ay Siria parecen los judíos verdad ahí en la pared de la lamentación ay 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 que no es palabra de Dios no dice Dios que iba a traer un castigo espérense para lo que le viene a este país de parte de Dios también vamos a estar ay 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 o vamos a decir bendito Dios una vez más su palabra se está cumpliendo miren hermanos cuando alguien después de recibir tantos consejos tantas amonestaciones en especial nuestros hijos uno los ve entrar en problemas serios y graves uno está lamentando uno dice bueno el muchacho sabía se le aconsejó hay dos clases de padre padres están los que se desploman con lo que le pasa a los hijos y están los padres que dicen bueno su elección Dios mismo no pudo retener a Satanás Dios mismo no pudo detener al hijo pródigo Dios mismo no intervino cuando Adán y Evan quisieron pecar así que hermanos si usted se la va a pasar lamentando como todo el mundo está lamentando eso es sinónimo de que usted no entiende ni la Biblia ni la palabra ni la profecía y ahora sí ay de usted hay dos tipos de ay está el ay ignorante de la palabra que está basada en el sentimentalismo y está el ay basado en conocimiento y la palabra de Dios cuando todo el mundo está diciendo ay me demuestra que es el mismo espíritu ouch ay 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 no se fue la señal aquí estoy aquí estoy todavía que dice amos 9 perdón amos 1 versículo 3 así ha dicho Jehová por 3 pecados y eso los tiene registrado Dios por 3 pecados de Damasco y por el cuarto o sea que hay 4 pecados no desviaré su castigo ¿por qué? porque Dios tiene algo pendiente con ellos porque trillaron a Galahad al pueblo de Dios con trillos de hierro vamos a leerlo miren por qué Dios trae un castigo contra Siria vamos a segunda de reyes 10 versos 33 segunda de reyes segunda de reyes capítulo 10 versículos 33 ¿qué me dicen de este estudio mis hermanos? ¿les fascina? ¿les gusta? ¿lo están entendiendo? ¿o se van a ir de esta radio de esta programación porque estamos diciendo algo contrario a lo que está diciendo el mundo cuando uno ve las profecías cumplirse uno no puede estar lamentándose uno debe estar diciendo bendito Dios tu palabra se está cumpliendo ahora ayúdame a vivir a la altura de lo que tú me has enseñado porque si no también yo voy a cumplir profecía y ni siquiera voy a poder lamentar ouch segunda de reyes 10 versos 33 abran sus biblias yo siempre he dicho nuestro programa no se trata de entretener se trata de educar yo me pregunto ¿cómo es que la gente puede estar repitiendo los mismos sermones las mismas palabras día y noche día y noche día y noche cuando hay tantas verdades por analizar no 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 lo entiendo no lo entiendo segunda de reyes capítulo 10 versos 33 dice así desde el jordán al nacimiento del sol toda la tierra de galaad de gad de rubén y de manases desde arroer que está junto al arroyo de arnón a galaad y a bazán segunda de reyes capítulo 10 versos 33 y luego el capítulo 13 versos 17 miren lo que dice aquí y dijo abre la ventana de de hacia el oriente y como él la abrió dijo eliseo tira y tirando él dijo eliseo saeta de salud de jehová y saeta de salud contra siria porque herirás a los sirios en afek hasta hasta consumirlos ahora el plan era destruir a siria pero que pasó con este hombre versos 16 en adelante y dijo eliseo al rey de israel pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco entonces puso eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo abre la ventana de hacia el oriente y como él abrió y dijo eliseo tira y tirando saeta de salud contra siria porque herirás a los sirios en afek hasta consumirlos verso 18 y tornose a decir toma las saetas y luego que el rey de israel las hubo tomado dijo hierre la tierra y él hirió tres veces y cesó se cansó entonces el varón de dios dijo enojado con él le dijo a herir cinco a seis veces herirás a siria hasta no quedar ninguno en pero ahora tres veces herirás a siria y murió eliseo y sepultaron lo entrado el años vinieron partidas de muavitas a la tierra cuál era el plan de dios el plan de dios era destruir completamente en el pasado en el pasado en el pasado a siria pero este rey este hombre no tuvo fe y las veces que tiró la saeta fue las veces que pudo vencer a siria no pudo exterminarlos si queremos si queremos de que en el pasado encontramos a los sirios involucrados con el pueblo y dios cobrándoselas en el tiempo del fin mis hermanos los que tocan al pueblo de dios tocan a las niñas de sus ojos así en el pasado así en el presente así que vamos concluyendo Amos 1 versículo 3 que es lo que está pasando con siria con damasco castigo de dios que más va a pasar saben que hoy día ustedes vayan a google y pongan imágenes de damasco o imágenes de la guerra de siria y van a ver desolación destrucción mira el versículo 4 miren lo que dios dijo Amos capítulo 1 versículo 4 hablando de siria y meteré fuego en la casa de asael y consumirá los palacios las ciudades de ben adad wow mis hermanos destrucción castigo está profetizado esta profecía de Amos capítulo 1 es para el tiempo del fin esto es lo que estamos viviendo ahora esto es lo que estamos viviendo ahora y ojalá que nosotros entendamos esto el versículo 5 lo voy a dejar pendiente para otro tema por hoy el tiempo se me ha terminado pero quise inquietarles a ver con los ojos de dios con la palabra en mano lo que está pasando en siria dios mismo está permitiendo que llame la atención del mundo porque dios mismo quiere que el mundo sepa que dios está cumpliendo su palabra con siria y viene aún mucho más si se arrepienten queridos hermanos hay salvación si no se arrepienten hay destrucción si que usted y yo no podemos estar como el mundo lamentando lo que está pasando en el medio oriente allá con siria pero si debemos estar con los ojos de dios viendo que lo que está pasando con siria ya sea el niño la familia armas atónicas guerra civil conflicto con el terrorismo una revolución protestas la economía hambre enfermedades una palabrita castigo de dios según amos capítulo 1 versículo 5 cada vez que en la biblia lean damasco tiene que ver con siria su capital leo en mensajes selectos tomo 3 página 386 dice cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro de manera que sus profecías son válidas para nosotros mis hermanos ha sido un placer ha sido un placer estar con ustedes espero que lo hayan disfrutado prometo venir con un segundo tema sobre lo que dios ha dicho sobre siria en el tiempo del fin ha sido una bendición para mí espero que lo sea para usted no olvide de acompañarnos a nuestros programas todos los días en la mañana 9 am todos los viernes a las 7 pm todos los sábados a las 3 pm y todos los días en la tarde de lunes a jueves de 6 a 7 pm todos los horarios de texas texas hora central así que escríbanos mándenos un texto mándenos un whatsapp háganos saber que usted nos escuchó y que somos de bendición espero que este tema haya sido de crecimiento y gracias por orar por mí hermanos si no es una es otra pero bendito dios siempre sale triunfando dios y su palabra y por mí ha sido hasta ahora una bendición que el señor nos despedimos con una oración querido dios te bendigo y te exalto te agradezco padre bendito por haberme permitido transmitir señor para mí siempre transmitir es una bendición por todos los obstáculos que encuentro cada vez que traigo un tema importante señor todo lo que está pasando con siria vemos es tu voluntad está escrito como profecía hay una profecía de castigo padre pero aún en este castigo tu misericordia se extienda y salve aquel ciudadano aquel individuo aquel líder de este país que quiera buscar tu rostro y humillarse manifiéstate señor deben de haber hombres como el general Naamán deben de haber mujeres como su mujer deben de haber hombres y mujeres siervos tuyos señor llevando el evangelio en estos países difíciles como lo fue aquella israelita haciendo su obra de manera silenciosa bendito tu nombre hoy y por siempre en el nombre de cristo jesús amén quiere comunicarse conmigo hágalo al 214-205-5904 214-205-5904 y será hasta la próxima va excésame oh 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 Gracias.